Ha llegado el momento, chicos Lomo En un tappet Porque lo tengo hecho desde antes Porque ahora estoy en directo con vosotros Y no me lo puedo hacer Queso Que nunca falte el queso Y a quien no le guste el queso Lo permabaneo de la historia Uva Para después de cenar Un poquito de acompañante ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Let's go Dios Retrocedamos un poco en el tiempo A unos días antes del ataque Del ojo de la noche blanca Esta es una ciudad que no es pobre ni rica Tiene una gran extensión Pero tampoco es pequeña Es una ciudad simple y sencilla Como cualquier otra dentro del reino Hostia, la película de la máscara De Jim Carrey, ¿eh? Resiste un poco más Solo así mejorarás Muchas gracias No de nada Oye, ¿estás bien? Sí Tengo que irme Puedes quedarte si quieres No va a venir nadie Me encantaría Pero él regresará a casa Ya veo Bueno, nos vemos Sí, nos vemos Está delicioso Muchas gracias, Daz De nada En serio Sé que ya se calentó Tu magia de catalizador Es verdaderamente útil Daz Eres capaz de extraer el poder de la magia de los demás Eso es asombroso Es la verdad Oh, delicioso Delicioso ¡Vamos de aquí! ¡Aaah! ¡Malditos humanos! Se arrepentirán de todo lo que nos hicimos y pagará ¿Hemos viajado al pasado? ¡Muévete de una vez! ¡Eres una tonta! Todavía ni siquiera es hora de que amanezca Cuando se evangelizaron Vale Mola ver otra perspectiva Esa es la magia del capitán del amanecer dorado Hermosa Entonces ¿Era salvado al reino? Sí, nos están dando un poco la perspectiva del pueblo, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esto, tío! ¿Ocurre algo? Mira Un siervo del demonio Bajo sospecha de trabajar con un demonio Y del uso de una magia prohibida ¡Qué buena idea! Un silo mágico acusa a unos favoritos mágicos Esto de Black Clover, eh Lo que pasó hace poco He repetido A lo largo de todo el... Se rumora Que esos seres que nos atacaron Obtuvieron un poder aterrador Debido al control de un demonio o varios Poderes aterradores ¿Esto lo hizo? ¿Un demonio? Quiero pedirles Que todos entrenen a los miembros de cada una de sus órdenes Solo tenemos medio a Pero hagamos lo posible Por aumentar nuestro nivel mágico Si podremos enfrentarnos a la pica Y a ese demonio Para Defender nuestro reino ¿Parece adecuado, Damnatio? Lo que acordamos ¿A qué se refiere? Durante seis meses Los caballeros mágicos ¿Y encima? Deberán fortalecerse al máximo Para pelear contra ese Así que el juicio de Asta Tendrá que esperar hasta Se solucione por completo El conflicto con el reino de la pica ¿Sí? No tengo objeciones ¿Pero qué significa esto? Asta de los toros negros ¿Y esa mujer llamada Nero? ¿Es que cómo podemos retrasar Medio año El juicio de ese demonio? Eso ya te lo explico Los caballeros mágicos Trabajarán lado a lado Con el reino del corazón Por ahora se centrarán En la amenaza Del reino de la pica Y los Aún así Esto ya está decidido ¿Y de verdad Usted estuvo de acuerdo Con eso, mi señor Damnatio? Claro que no lo estuve Pero todo en este mundo Debe tener un orden Siempre hay prioridades La prioridad debería ser Ejecutar a esos demonios Ahora mi No me diga Que el caos Que causó el ojo De la noche blanca No fue obra De un terrible demonio Mi sobrino Él está No insistas Pero señor Por la seguridad Y la tranquilidad De todos Deberían ejecutarlos De manera inmediata El concilio Debería repensarlo Retírate Pero esta gente No se da cuenta Con su permiso El rey mago Logró engatusar Por completo Al señor Damnatio No podemos ignorar Al siervo del demonio Medio año Imposible La balanza se inclina Hacia la oscuridad Pero hay que llevarla De nuevo hacia la luz Por la paz Y la estabilidad Del reino Es él ¿No es así? No tengo duda Es el que más odió A ese demonio En el concilio magico Vámonos ya Oye Disculpa Tú eres el señor Kabue ¿Verdad? Así es Yo soy Kabu ¿Ya nos habíamos visto antes? No Esta es la primera vez ¿Tienes un momento Para hablar con nosotras? Lo siento Pero por ahora Estoy muy ocupado Yo perdí a toda mi familia Por culpa del ojo De la noche blanca No solamente a mi familia Mi ciudad Y mucha gente murió Lo lamento Mucha gente en el reino Has sufrido cosas muy parecidas A esas que me cuentas Sí Eso lo sé muy bien Bien sufriste como nosotras ¿No es así? Tú has sentido lo que nosotras ¿Y cómo lo saben? Que queremos traerle algo de paz A toda esta gente Y para lograr eso Necesitamos tu ayuda ¿Necesitan mi ayuda? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo quisiera Quisiéramos eliminar A los servidores del demonio De los que hablan ahí ¿A los servos del demonio? En ese caso Van a tener que explicarme todo Con más calma Sí Por supuesto ¿Que se quieren reventar alastas? Cuando la capital empezaba a recuperarse Del cruento ataque de los elfos El papeleo mantenía ocupado Al rey mago chul Y los caballeros mágicos Se la pasaban Arduamente día y noche Para afrontar la amenaza Del reino de la pica Y sus demonios ¿Qué pasa Noel? Sigue, no te detengas Todavía puedo seguir atacando Pero tengo un poco de... Vamos Tomemos un descanso Yo todavía no tengo sed Pero ya te dije que yo sí Y yo soy de la realeza Siempre me dices eso Pero eso no tiene nada que ver Con lo que hacemos ¿Me hartas? ¡Cállate de una vez! Dije que tomaremos un descanso Aprovecha para estirar Todos los músculos Oye Nero ¿Tú sabes por qué se enojó? ¿Quién la entiende? ¡Ejercicios de estiramiento! ¡Y uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y dos! ¡Ya me cansé! ¡Gauche, finra! ¡Hola Noel! ¿También me servirías un vaso de agua, por favor? Si lo sirves tú Pero soy su superior Hoy la base está tranquila A excepción de Henry Todos están afuera entrenando ¿Tú solo algazaneas? ¡Solo estoy tomando un descanso! ¡Tú seguramente fuiste a ver a Marie por enésima vez! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Por qué? Solo estaba entrenando este pedazo de inútil Pero a Marie A mi hermoso ángel Marie Iré a verla ahora Vas a ir de todas formas Estoy tan agotado La idea de combinar mi magia espacial Con la de espejos de ya, Oche Está entrenando En vez de solamente ir a ver a su hermana, tú Tengo que purificarme antes de ir A ver a mi hermoso ángel Sería una grosería ir a verla sudado y sudado Hoy la hermana Teresa no estará en la tarde Ni a una reunión de la iglesia O algo así Solo tiene planes de ir a ver hoy a Marie Que creo que tendré que llevarlo yo Pues aprovecha que la jefa no está Harry, pronto nos veremos Si quieres te lavo la espalda Y luego tú puedes lavármela Hermano, qué mal rollo Qué mal rollo Cuando piensa detenerse Le llevaré algo de comer Porque va a tener hambre Hasta yo puedo preparar un simple y sencillo sándwich ¡Va hacia ti, Marie! ¡Tama! ¡Buena patada! Ahí está Es ella, ¿correcto? Así es María Adlai, hija de un noble arruin Su hermano era un genio de más El demonio logró manipularla fácilmente Para que le hiciera daño a la gente inocente Acabemos con esto antes de que vuelva la anciana que los cuida Ah, perdóneme Ven conmigo Sierva del demonio ¡Grande, niño! ¿Qué es lo que le estás haciendo a Marie? ¿Quieres llevársela otra vez? No dejaremos que se lleven a la masiquilla de su tiempo ¿Qué grande los paras, no? ¿Y esos quiénes son? Rour ¡Hermana Teresa! ¡Hermana Teresa! La hermana Teresa no está aquí ¡Esos tipos quieren llevarse a Marie! ¿Quiénes son ustedes? ¡Nesh! Y me preguntan ¿Qué somos? Los Devil Vanishes ¿Devi? No dejaré que se lleven a Marie ¡Magia de nieve! ¡No, Christ! Tenían que venir cuando Teresa no está con ellos ¿Había más? ¡Magia de nieve! ¿Pero Juan? No percibí su poder mágico ¡Nah! Y a dormir ¡Nesh! ¡Basta! ¡Suéltame ya! ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¡Suéltame ya! ¡Ya, ya! Esta vez no escapará ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Pero yo no sirvo a ningún demonio! Ahora vamos a pillar la balanza ¡Hacianado de la luz! ¡Oigan ustedes! ¿Qué es lo que piensan hacer? Si no se van ya, vamos a avisarle a los caballeros mágicos ¡Marie! ¡Marie, no! ¡Regresa! ¡Que alguien me ayude! ¡Hermanito, hermanito! ¿Ah? ¿Qué sucede? Es que me pareció oír la voz de un ángel llamando ¡Te lo imaginaste! ¡Marie seguro también estará impaciente por ver! ¡Si se entiende! ¿Y eso qué es? ¿Comida para bestias? ¡No tienen reino para acabar, duro! ¡Claro que no! ¡Es un sándwich! ¡Si lo quieres, solo dime eso! No, gracias ¡Oye, Finral! ¿Mmm? ¡Vamos de una vez, levántate! Sí, sí De verdad les gusta explotar Bueno, Noel, volvemos enseguida Enseguida no voy a tardar A ver si ya me se entera le va a poner una paliza que no va a olvidar Bien ¡Malea! Yo también ya me voy 8,122 8,123 8,124 8,125 8,126 ¿Y cuántas piensas hacer? ¡Voy a llegar hasta 10,000! ¡Ay, ya perdí la cuenta! ¡8,003! ¡Ay, ya no sé ahora por qué me hablas y ya perdí! ¡Ay, no puede ser! ¡Gracias! ¡Ay, ya lo puedo! ¡No! ¡1, 2, 3, 4, ver! ¡Ay, ahora no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¿Y si estás? No cuenta con ningún poder magico Pero es un caballero Pese a no poder utilizar la magia para nada Es un sucio siervo del demonio Eso es Yolanda Pero hasta no lo van a capturar así como así, ¿no? Veneno Ella es Nero Tiene cuerpo Por eso utiliza la magia prohibida Vaya pedazo de rango de eso, por favor Aléjate mocoso, suéltame Bastante fuerte Nero, suéltame ¿Y ustedes qué están haciendo? Díjense de hasta y de Nero Magia de sellar Inversión Mi cuerpo No puedo Lo ha liberado Magia de creación de agua Se la tiraron en la cara No escaparán ¿Qué pasa? Hay mucho ruido afuera Es que claro, es que Noel ahora mismo está rotísima O sea, estos NPC no van a poder con Noel, ¿no? No deberían poder con Noel ¡Alto ahí! ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los Devil Ban Y deseamos la extinción de los demonios ¡No se van a escapar! ¡Válvanme a Nero! Ya no percibo su poder mágico Nero Tendría que aprender a... ¿Cómo pudieron hacerle esto a los niños? A detectar el ki, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¡Es terrible! ¡Basta! ¡Abre los ojos! ¡Basta! Hasta no es... Hasta se fue Bueno, a ver Estar está ¡Chicos! Primer capitulito del día de hoy Fácil, ¿no? Bien, guay Primer capitulito Primera cosita Así que nos tanqueamos Vamos a poner al Testas Como patrocinador del directo ¿Vale? ¿Están todos bien? ¿Cómo les fue a ustedes? Hola, amiga No tuvimos problemas Y hasta Lo siento mucho Alguien nos interrumpió Sea como sea Ahora mismo estará Profundamente dormido ¿Cómo está? Hasta está vivo ¿Verdad que sí? No te preocupes Aún está vivo Entonces ¿Por qué aún no despierta? Aunque siga vivo Lo hechizaron con algo Para que durmiera Para siempre Tranquila Hasta No está durmiendo Por culpa de un hechizo No se los encuentre Verán a Maradona Hasta lo durmieron Entonces con Oye ¿Por qué me traes aquí? ¿Qué es lo que quieres que vea? ¿Es hasta? ¿Ese enano mocoso Aún sigue durmiendo? ¿Por qué dices Que no lo durmieron Con un hechizo? No me digas Que utilizaron Al O de fármaco raro Exactamente capitán Me llevé una tremenda sorpresa No sé quién haya sido Pero es capaz de componer Un potente somnífer ¿Pero por qué utilizaron un somnífer? Eso lo desconozco Pero estoy seguro De que despertará Cuando haya descansado Lo suficiente Que alivio Entonces si se tomaron La molestia de dormirlo Es que no pretendían Matarlo todavía En ese caso Hay que ver Que fue lo que le ocurrió A hasta Ya estoy harto ¡Anciana! Esta es la tercera vez ¿La tercera? La tercera vez Que Marí corre peligro La primera fue Cuando la secuestraron ellos La segunda Durante el juicio Y ahora esta La tercera es la vencida Esta vez te voy a matar Gauche A ver No seas violento A lo mejor incluso Gauche Empieza a tener razón Soy tu superior Y mejor persona que tú Aunque ocurrió Mientras yo no estaba No tengo ninguna excusa Pero en vez de estarle Gritando a esta Enciana tonta Podrías ponerte A hacer algo más útil Para encontrarla Ay Marí Desgraciado ¿Qué le pasó a mi Marí? Tú eres Habla o te mato Se La llevaron unos enmascarados Llamados Devil Vanisher ¿Y quiénes son esos? No lo sé Pero Dijeron algo Deja de hacerte Al interesante Y habla La balanza Se inclinó Hacia el lado De la Hay que llevarla Hacia la luz ¿La balanza? Solo con haber dicho Lo de la balanza Ya tendría que saber Tus habilidades son asombrantes Lo hiciste excelente Gracias Qué máscaras tan horribles Traen puestas Mi cuerpo No puedo Maldición Eso es todo El bruto cayó En una trampa clásica Ahora que lo pienso Esa gente No utiliza demasiados hechizos Supongo que lo hicieron De ese modo Para no alertar A nadie más Eso explica El por qué Henry No se despertó Hostia se ha cabreado El Yami's eh Oye Oye Yami Tranquilízate por favor Esos malditos Atacaron la base Cuando Y se llevaron A uno de los míos No tengo idea De quiénes son Pero no van a burlarse De mí En la orden de los toros negros No saben usar las puertas No ¿Dónde está Mari? Mari ¿Qué le sucede a tu hermana menor? ¡No te hagas! ¡Manzara! 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 Es una broma ¿Vas a fingir no saber nada? No estoy fingiendo nada Aunque Después de lo que hiciste Es necesario que seas juzgado Ustedes dos Retrocedan un poco ¡Sí! Esto ya lo conozco Magia de balanzas Regulación de balanzas Ahora te devolveré Al lugar al que perteneces criminal ¡Sólo quiero ver que lo intentes! ¡Magia de espejos! ¡Rifle Cray! ¡Cuidado mi señor Damnatio! Magia de espejos Real Double ¿Pudo multiplicarse con los espejos? Lamento decirte que vi tu magia durante el juicio No funcionará dos veces contra mí Ha estado entrenando a los OCHE ¿Qué te gusta la subestima? ¡Arrodíllense! ¿Pero qué es eso? Ahora deténgalos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ví la cámara! Veo que volviste a cuidar de mis chicos Entiendo que esto no te guste Pero fue muy repentino Y además usaste mi transporte Sin pedirme permiso Tuve que gastar mucho poder mágico Para venir hasta este lugar Mi transporte Pero si nos dijo que no le había costado nada ¿Por qué hicieron esto? Porque este cara de lunares Volvió a secuestrar a Marie No insistas Entonces ¿Quién lo hizo? Si no los enmascararon Me has dejado el sordo Perdóname Santi La balanza se inclina hacia la oscuridad Pero hay que llevarla de nuevo hacia la luz Solamente tú puedes decir algo como eso ¿Qué? ¿Acaso dijiste en máscara? ¿Y eso qué? Dijiste Es que no lo sé No los vi en persona ¿Cómo que? Marie no fue la única secuestrada Al mocoso no se lo llevaron Pero a Nero sí Sabía que esto era cosa tuya Tranquilo, goches ¿Cómo puedes saber algo que no es verdad? Marie Luego hasta a Nero Ellos son los tres que juzgaste Por eso intentaste acabar con ellos Por la fuerza Decir y hacer lo que quieras Con hasta a Nero Oye, tampoco Pero devuélveme a Marie Marx Ven y muéstrale mis recuerdos Sí De acuerdo En el momento que se demuestre mi inocencia Pagarás muy caro tu descortesía hacia mí ¿Eh? Esa no te la viste venir, pedazo de perra No tiene ningún recuerdo Relacionado con el secuestro Dile lo que te he dicho Con eso te ha demostrado mi inocencia Pero destruiste el edificio Dile lo que te he dicho Si me acusaste de un secuestro Deberás asumir la responsabilidad por tus actos Bien Haz lo que quieras conmigo Pero solo hasta que haya rescatado a Marie No recuerdo haberte prometido algo así Si es que yo soy mejor Que incluso el detector de sueño El tipo ese El tipo con el que discutís No lo veo por ningún lado Ah, pues mira Menos más que el Yami es como yo Si, mi mismo físico incluso, ¿eh? ¿Yami? Está cerca de estar tan fuerte como yo Me siento mucho importunarle Pero quisiera que Yami viera una cosa No tengo tiempo para Debe estar a punto de llegar Con permiso Hermano Lo que ven ahora ¿Me vais a hacer que os enseñe mi bíceps? ¿Me vais a hacer que os enseñe mi bíceps? Está emitiendo desde la ciudad de la región común de Churio ¿Eso quiere decir... ¿Entonces alguien se la quitó? Solamente los que estaban ahí sabían Se llevaba ese brazalero Y la única persona que se me ocurre Que podría haberse lo quitado es Nero Intenta señalarnos cuál es su posición Mediante el uso del brazalero ¡Qué grande Nero! Es muy posible que Marie esté en ese lugar ¡Finral! ¡Vamos! Lo siento mucho Pero yo nunca he estado Churio ¡Vamos Finral! Pues tendremos que irnos en escoba Capitán Yo también voy a ir contigo La hermana de un amigo Es mi hermana desde luego ¡Eh! ¿Pero quién dices que es tu hermana? Esperen por favor Podría ser una trampa Se le revienta ¡Cállate champiñón! Aunque sea una trampa Esa es la única pista que tenemos ¿El amigo champi? Sí que debemos ir ¿Cuál es el problema que le digan el champi? No entiendo Todavía no he terminado de hablar con ese crimen ¿Pero qué? ¿No entiendes lo que pasa? ¡Tenemos más tiempo que perder! A mí ¿Eh? Les encomendé a los toros negros Vigilar a Nero ¿Verdad? ¿Y eso qué? Esos Devil Vanishers ¿Así se llaman? Ajá Tienen que ir a salvar a las secuestradas Continuar con su misión El veredicto tendrá que esperar un tiempo ¿Estás de acuerdo, Damnation? Sí, totalmente de acuerdo Bien Cuento contigo, Yami Sí ¿Puedo decirles una cosa más? ¿Qué más quieres decir, no? Entiendo bien que estés alterado Porque secuestraron a uno de los tuyos Pero recuerda Que esto no es un juicio Las acciones que tomes Podrían poner en negro La vida de las chicas Sí, ya lo sé Es algo así ¡Vámonos! ¡Inútiles! Yo no digo nada ¡Sí! Ya se va destapando la careta de Luis Ya se va destapando ¿También no es él? ¿Por qué ahora te estás ayudando, hermano? No sé Es una cabriña Es una cabriña el no ser Nos ayude a luchar Ha tenido una buena evolución Eso es todo Es porque te preocupa tu hermana ¿No es cierto? No te hagas el héroe, señorito orgulloso Vuelve a abrir la boca para decir tonterías Y lo pagarás caro Ay, no me digas que vas a eliminar a un luchador tuso Esa Esta ciudad Estaba justo en la ruta de la guarida del Ojo de la Noche Blanca Espera un poco más ¡Marie! Esto es Pasa Esta es otra herramienta Que bloquea la detección de la magia Dudo de que puedan detectarnos Estando en un sitio tan remoto Pero seamos cautos Al parecer acaban de bloquear la señal ¿Ya encontraron el brazalete? Es posible Está en español latino y en español de España De España Creo que no era necesario bajar tan lejos ¿No ves? No seas tonto Ha hecho tío No creo que sea criota Ahí no solamente están Marí y Nero También están los secuestradores ¿Qué crees que pasará si aparecemos de la nada idiota? Coucher ¿Qué pasa? ¿Tienes fotografías de tu hermanita? ¿Y tú para qué las quieres? Pues para preguntar si la vieron, pedazo de idiota Ya entendí ¡Pero me las devuelven! Claro Puede pasar cualquier cosa Que seamos muy precavidos Va a perder la foto de la hermana El dúo G está de vuelta Nunca fuimos un dúo Ay, pero que no te dé vergüenza El dúo G Vamos, no es No, eh Entonces, yo voy a ir con ¿Qué? ¿No quieres ir conmigo? ¿Qué? No, no es eso, Capitán Está igual que antes No hay suficientes personas para reconstruirlo todo En esta zona se ve que los daños fueron extremos Pero aún así Mira, ya me Sí, el ataque del ojo de la noche Deó crear muchas de estas tumbas Oye, pues A lo tonto, a lo tonto Estoy full intrigado Por ver qué pasa, eh En estos malditos capítulos de puto relleno, tío ¿Y entonces aceptas? Es que yo no sé ¿Qué cosa dijiste? No te escuché ¿De verdad crees que sirvo de algo? Por supuesto Tazo De verdad deseo que seas mi esposa Ah, y su marido Te murió, ¿no? 18 capítulos de Arkane ¿Y cuánto dura cada capítulo de Arkane? Abuela No utilizas la magia Trabajas igual de duro que los demás Mira, Yami Sí El ataque del ojo de la noche Entonces serían como 24 capítulos aproximadamente, ¿no? Arkane sustituto de... ¿De Black Clover? Buenos días, señorita Me gustaría preguntarle una cosa ¿De qué se trata? ¿Ha visto a esta niña? O si no, a una chica m***a con cuernos en la cabeza ¿No anda por aquí? ¿Cuernos? No entiendo a qué se refiere Entonces, ¿sabe de algún grupo que odie profundamente a los demonios por aquí? Todas las personas aquí odian a los demonios Ellos fueron los responsables de lo que ocurrió en este lugar Supongo Ustedes son parte de los caballeros mágicos, ¿verdad? Mi esposo y su madre fallecieron ese día Díganme por qué no vinieron a ayudar Ese día hicimos todo lo que pudimos Pero atacaron al reino entero Lo siento mucho ¿Ah? Siento que no pudiéramos proteger a su familia Con su permiso Cabello plateado y una cruz ¿Son los Silva? ¿Qué hace la realeza por este lugar? Evítenlos Tengo una pregunta que hacerle ¿Usted no ha visto a esta niña? No, no creo Pero es muy bonito Buscamos a esta niña pequeña y a una chica con cuernos en la cabeza Si usted las vio, dígamelo ¿Cuernos en la cabeza? No las vi... Bueno, gracias Sí, por supuesto Tengo una pregunta que hacerle Esto es canónico porque fue realizado por el mismo autor No, yo no sé nada Aunque en el anime y no en el manga Pero mírela bien Lo siento mucho Interesante esto, ¿eh? Tengo que ir a reconstruir Me mola, me mola, me mola Todos estamos muy ocupados por... ¡Oiga! No lo sigas Hermano, no sé Gente de esta ciudad Aunque no sea abiertamente La mayoría siente animadversión hacia los caballeros mails Y las políticas del reino Es algo muy natural No pudimos hacer nada Nadie vino a ayudarlos el día del ataque Pagaron el precio Es verdad Forzarlos a hablar no nos dará ninguna información Pero Nero y Mari están en grave peligro Debemos darnos prisa Pero tampoco te presi... Como caballero mails Siempre debes mantener la calma Sí Que se ha ayudado por el creador no requiere decir que no sea... Probemos algo más Sí ¡Mari! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Ella no es Mari ¿Qué demonios querías hacerle a mi hija? ¡Perdone! Pero estoy desesperado Como parte del grandioso dúo G Debo ofrecerle mi apoyo Toma esto y perdónanos Por favor Más mía cuando le vea la cara ¡Tú! ¡No se atrevan a acercarse a mi hija! ¡Par de lunáticos! Hay que tener más cuidado Para no confundirlo Yo no tengo tiempo que perder Y de pronto creo que veo a Mari No voy a quedarme de brazos cruzados ¡Maldición! ¡Mari! ¿En dónde estás? ¡Respóndeme ángel mío! ¡Respónde por favor! Ay bueno sí Pero no tienes por qué ponerte a gritar ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? ¿Qué cosa? Escuché que dijiste mi nombre muchacho Y dijiste que yo era tu ángel Nadie me había dicho así cuando era jovencita ¿Qué cosa está diciendo anciana? Disculpe ¿Usted cómo se llama señora? Bueno pues yo me llamo Maggie Pero yo estoy buscando a Mari ¡Ay carambolas! Ese es otro nombre Solo se parecen Ha ocurrido algo ¿verdad? Sí Hablemos abajo Bienvenida señorita Dazoo Muy buen trabajo Se los agradezco mucho ¿Hasta cuándo nos esconderemos en este lugar? ¿Hasta cuándo nos esconderemos en este lugar? Por ahora tenemos un problema mayor entre manos Los caballeros mágicos están aquí ¿Qué cosa? Al parecer nos han seguido No Es imposible La magia de transparencia del señor Kabue nos mantuvo ocultos siempre ¿Qué demonios hicieron con ese brazalete? Magia de transparencia Unidad reveladora ¡Hay algo ahí! Esa es La herramienta para detectar al poseído por el demonio ¿Pero qué hace aquí? No es que se atrevieron Espera por favor Tengo una propuesta Por ejemplo Hola ¿Ya tienen información? La gente de la ciudad no nos dio ninguna pista Aunque se los preguntamos Estuvimos buscando en posibles escondites Pero no las encontramos Tenté detectar algún poder mágico Pero no he visto nada Además La señal sigue siendo muy inestable Quiere decir Que podrían detectar la herramienta mágica en cualquier momento En ese caso Tenemos que encontrarlas antes ¿Ustedes qué? Nosotros estuvimos hablando con una señora No era una mala persona ¿Vinieron a hacer amigos o qué? Yo no vine a eso Lo único que estoy haciendo es lo que me parece mejor Para encontrar a los villanos que secuestraron a mi marí ¿Qué pasa flequito? Se está moviendo ¿En dónde está? ¿Ya no hay interferencia? Los sesos Probablemente las personas que la secuestraron ya saben que estamos aquí Y esto podría ser una distracción Bien Gordon y yo seguiremos investigando en la ciudad Hola friend Ustedes pueden llevarse mi transporte Eso haré Hará más fácil el regreso El Capitán Nocel también me usa como sirviente V Rápido Pasó lo que dijiste De ese modo ganaremos algo de tiempo Esos malditos caballeros mágicos En el ataque del Ojo de la Noche Blanca Los elfos poseyeron a tantos inocentes Y luego destruyeron todo el... ¡Eso no se puede perdonar! Ustedes tienen toda la razón Los caballeros mágicos Solo se cubren los unos a los otros A nosotros nos consideran meros A los que pueden aplastar Gracias a ustedes tres Se hará justicia de verdad en este lugar Por supuesto Decidimos alzarnos por la paz La estabilidad y la justicia de nuestro reino Y ahora Haremos honor a nuestra promesa Ejecutaremos a estas dos siervas del demonio Lo segundo Vamos a mostrar sus cuerpos fríos a todo el mundo Eso evidenciará la negligencia y la arrogancia de los caballeros mágicos Este reino no necesita caballeros Que se atrevan a trabajar para el demonio Así es en efecto Nosotros preservaremos el orden Y la paz que impera en el reino del trébol Creo que será mejor esperar un poco para ejecutarlas ¿A qué viene esa propuesta en este momento? Coincido en todo con todos ustedes No pienso perdonar a los que sirven al demonio Pero si las mantenemos con nosotros Podremos atraer al chico que fue poseído por un demonio Ejecutarlos a los tres a la vez Estoy segura de que pondrá a las masas de su parte Cierto Si las usamos como carnada Los toros negros actuarán Y al que queremos es a Asta A ese chico poseído Es verdad Asta es prácticamente un demonio Que ya lo ha demostrado Si no lo ejecutamos a él No habremos hecho justicia alguna Tienen toda la razón En ese caso Pensemos en cómo podemos atrapar a Asta A veces pienso que David es vidente Tengo que pensar Esto es Parece que nos engañaron Eso quiere decir que Nero y Mari no están aquí ¡Maldición! Reunámonos con Yami y volvamos a la capital ahora Necesitamos un nuevo plan No te preocupes Bastante el anime, ¿eh? ¿Crees que todo saldrá bien? Desde el principio Todo lo hemos hecho con mucho cuidado Y todo gracias a ti, Bo No, te equivocas La verdad Si yo no te hubiera conocido aquel día Si viene tijerita, chicos Yo también Si no te hubiera conocido Yo estaría hundida en la más profunda desesperación ¡Ojo! Sé que puedes hacer Tú eres mi única esperanza Si estoy contigo Seguramente puedo hacerlo ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Tienen algo sospechoso, ¿eh? Esta es la zona de reposo Hola, Owen ¿Sospechoso cuánto, men? ¡Pero! Oye, espera un segundo Antes de hacer algo Repasa la situación que tienes enfrente Ya no queda nada en tu cuerpo Está bien si quieres marcha ¡Muchas gracias, Owen! Entonces, ¿esos débil Nibasher Son los que se llevaron a Nero y a Mari? Son los débil Vanisher Y por poco te llevan con ellos a ti también Entonces, tú fuiste quien me salvó, ¿verdad? Muchas gracias, Noe Pero, no creas que lo hice solo para salvarte Fue en acción porque eran muy sospechosos Además, no pude proteger a Nero Oye, eso no es tu culpa Si yo no fuera un maldito inútil No sirve de nada ponerse a hablar de eso Bueno, Owen ya te dio permiso para irte Así que todos vuelvan a la base Quiero ir a buscarlas de inmediato porque yo ¿Qué? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Oso, ya te dije que de momento no tenemos ninguna pista ¿Me escuchaste o no? ¡Ahora sí lo escuché! Bueno, después nos vemos ¿Y a dónde piensas ir tú, Yami? Nosotros los capitanes tenemos trabajo de capitanes ¡Qué beajo de perra que es el Yami! Ya se lo advertí a él en persona Pero detengan a Gauches y pierde los estribos Pueden dejarlo medio muerto ¿Entendieron? Entendido Ya estamos todos aquí El amanecer dorado Y los ciervos celestes están en la frontera Los pavos reales coral Las orcas morada En el momento se encuentran restaurando el reino Esas son misiones que no podemos ignorar en este momento Espero que lo demás podamos olvidarlo nosotros solos Quiero empezar esta reunión diciéndoles a Es muy posible que algunos de mis subordinados Estén implicados en todo lo que han dicho Tomando eso en cuenta les voy a proporcionar formación Todos están de acuerdo, ¿cierto? Nuestra prioridad es recuperar con vida a las dos personas secuestradas Ya nos encargaremos de investigar a tu subordinado Cuando ellas estén a salvo Sí, así será Bien, presidente Damnatio Compártanos todo lo que tenga El primer es Kabuekari 38 años Puede usar magia de transparencia en sí mismo y en todos los que lo rodean Pero no puede ocultarla El excapitán de las orcas moradas no es posible El segundo es Onobi Shino de 31 años Es capaz de crear una barrera con un radio que mide 5 veces su altura Misma que si se intenta destruir a la fuerza hace explosión La tercera es Sienna Kabary, 29 años Su magia de papel produce papel con distintas superficies y grosores aleatorios Supongo que cortar eso valdrá la pena Aún no sabemos si todos ellos o alguno tiene relación con los Devil Banishers Cuando tengamos las pruebas puedes hacer los pedazos Pero ahora solamente piensa en salvar a los míos Como le gusta a Yami defender a los suyos Estamos viendo en estos capítulos Un Yami más paternal Así que no podemos darnos el lujo de perderla O solo son cosas mías También es ciudadana de nuestro reino Tenemos que recuperarla sanas y sal Uy, eso sonó muy bien reina de las espinas No como las tonterías que dice ese flaco Tú cállate Yami me lanzó un halago Cuídalo No, es el momento de alegrarse por esas cosas Aunque fuera por sorpresa Me asombra que unos civiles superaran a Asta Solo porque usaron un método inesperado Lo que hicieron fue dormir a Asta con un somnífero Y se fue un golpe bastante bajo y cobarde Porque hasta los rellenos son excelentes Se viene vídeo Comparando a los rellenos de Naruto Contra la clave, chico ¿Viene vídeo, Dante? Nos atacaron En ese grupo existe un miembro en activo En exclusivo Se aprovechó de la herramienta mágica Para lograr desviarnos No entiendo algo Esos Devil Vanisher se presentan Como aquellos que desean la extinción de los demonios ¿Por qué no los mataron al instante? Bien pudieron hacerlo Si presuponemos que mis subordinados están involucrados Claro Si lo vemos desaborde ya me gusta menos Reconocido por su profundo sentido de la justicia El ataque del ojo de la noche blanca Potenció su odio por los demonios Hace poco estaba indignado Porque se pospuso la ejecución del chico poseído Pues más razón para matarlo ¿Por qué solamente lo durmieron como si fuera un maldito bebé? Seguramente tienen fuertes motivos Si, como cua Si Capoe es el líder Elegirá ejecutarlo y no simplemente asesinarlo Lo que desea es quitarle la vida delante de las masas en nombre de la justicia Así obtendrá su apoyo Y eso reforzará que su concepto de la justicia es el correcto ¿Entonces se crea un revolucionario? Ese es un método eficaz para poder cumplir su objetivo ¿Qué? Gente que no tiene nada que hacer Si asumimos que eso sucede Es posible que las personas secuestradas sigas Sí ¿Y si logran su cometido de ejecutarla? Gran parte de la población coincidirá con su justicia Desde que sucedió ataque del ojo de la noche blanca Mucha gente está descontenta con el gobierno del rey Las heridas de ese ataque siguen abiertas El terror que desató ese demonio aún sigue vivo en la memoria de todo Si llegara a suceder eso Podrían nacer organizaciones opositoras a nosotros Debemos prepararnos para una amenaza externa Y hay que evitar a toda costa que haya conflictos internos Es otra razón más para detener a este grupo de fanáticos Si proceden a realizar una ejecución pública Quizá me puede faltar Un pequeño momento De acción Es fácil de cantar, ¿no? ¡Nanomo! Los Devil Vanishers son justos Démosle la muerte a los siervos del demonio Aquí no queremos poseídos ¡Báñalos en sangre! ¿Lo puedo esperar? ¡Báñalos en sangre! Es increíble Voy a matarlos a todos Hacerle esto a mi ángel Oye, oye La gente está muy enojada, ¿no? ¡Me dan mucho miedo! Nero, Mari, les prometo que las voy a salvar Oigan, inútiles Tenemos una llamada de Julius Todas las órdenes ya están en sus puestos Pronto será la hora que Devil Vanishers para la ejecución No sabemos cuántos Y es probable que usen fármacos Además de sus poderes mágicos Será una batalla complicada Pero tenemos que rescatar a salvo a quienes fueron secuestradas Ahora, águilas plateadas y leones carmesí Céntrense en poner a salvo a los ciudadanos Mientras colaboran con el resto Rosas, azules y mantis verdes Vigilen los alrededores de la plaga Luego, a cargo del rescate de Nero y Mari Estará toda la orden de los toros negros Sí, por cierto, aquí veo a un poco muy pálido Que no habíamos incluido Plan Puede que se sienta responsable por lo que hace su subordinación Quiere redimirse de alguna forma Pero no puede actuar por su cuenta Ni aunque se crea muy bonito La vida de las chicas está en juego Puedo confiar en que actuarás de acuerdo a nuestro plan Esa siempre fue mi intención Antes quiero asegurarme Si hasta decide utilizar su Puedes de demonio contra ellos Causará aún más confusión entre la gente En esta operación No quieres que los use, ¿cierto? Y eso ya lo saben Atención, rufianes Quilen la plaza Todos excepto Gauche y el mocoso enano Hay que rescatarlas con vida Y no se distraigan Chicos, cuento con ustedes Como ordenó El resto de las unidades patrullan la región Me parece que es posible Que la ejecución Una sencilla distracción Para ocultar otro tema Espero que no te olvides De la propuesta que me hiciste Al iniciar el directo ¿Qué te he dicho, Leo? Esta operación Tiene que ser un éxito ¿Cuál ha sido esa propuesta? Sí Hay que confiar en todos ellos De momento No veo nada extraño Solo espero que consigan salvarlas Debido a que el capitán Benji En la frontera No pudimos unirnos Al equipo de rescate Pero manténganse alerta Sí Pero ¿Por qué tenemos que patrullar? Tú podrías vencer a cualquiera De un solo puñetazo, Juno Hoy solo cumpliré mi misión Oye, espera, guapísimo Eso es lo que me suelen decir a mí Cuando me voy de algún sitio Oye, espera, guapísimo Pronto van a llegar los emisarios de la justicia Las órdenes y el concilio son todos Los débiles van con nuestros verdaderos salvadores Es verdad Queremos que hagan justicia divina Estoy siente que se ocultan entre la gente Pero no hay forma de distinguirlos Tienen la mirada de un tema Gracias Nada, brother Un placer, un placer No puedo Tengo que hacer algo más Capitán, llame Déjame ir a ayudarlos, por favor Ay, si yo también quiero Si hacen algo Nuestro plan se irá por el ca... Pero tengo que hacer algo, capitán O las cañerías será Es la clave de la operación, mocos Así que solo espera tu momento Sí No hay señales de ese grupo por aquí Y casi es mediodía Pa Aún no he visto a nadie sospechoso No bajes la guardia No, jefa ¿Qué, qué? Bien, ya llegó la hora Oye, bruja Valoras a tus amigas, entonces Haz lo que digamos Si acaso decidieras de eso Tus amigas van a morir antes de la ejecución Ahora camina hacia la salida de la plata Como lo habían predicho Se puede detectar su poder mágico No pasa nada Estoy segura de que los demás la salvarán De acuerdo No lo recuerdo Pero me voy a fiar de ti Pedazo de perra Todos los que odian al demonio El domingo en game Sí De impartir justicia a los culpables Nosotros somos los Devil Vanisher Los que deseamos la extinción de los demonios ¡Me admiro! ¡Cálmense! Como sospechaba Ellos poseen algo que oculta su poder mágico Pero solo miran esos tres Pongan atención en estos cuernos infernal Esta es una prueba irreputable Ella vendió su alma para utilizar magia prohibida Por cierto, Leo Es de que no me acuerdo Y esta niña a su lado Colaboró con su hermano Quien es criminal convicto Para lastimarnos a todos Mientras servía al demonio y sus oficios Tiene cara de inocente ¡Mátenla! No quieran ejecutarlas en el juicio Y no dejarlas libres Señor Damnati La magia de barreras e explosión Habrá demasiadas víctimas ¡Cabue! El poner en peligro a tanta gente inocente Es a lo que tú le llamas justicia verdadera Esa magia es claramente la de un sub... ...del tipo que usa la balanza Pero ellas no están solas No debemos olvidar a otro individuo Que se dejó poseer por el demonio sin protestar Y esa persona es... ¡Hasta! ¡Hasta! El único responsable del último ataque que sufrimos Eres el principal objetivo de DevilBan Y sabemos muy bien que te encuentras aquí ¡Hasta! Tenía razón en todo lo que dijo Piensa en perdonar a nadie Aunque se entregue voluntariamente Permites que te aprecemos Y no poner resistencia Dejaremos que estas dos personas se vayan en paz ¡Mari! ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué a gusto me quedaría, eh! No será que valoras más tu vida que la de tus propias compañeras ¡Supuesto que ese niño sirve al demonio! ¡Hasta jamás abandonaría a un compañero! ¡Muy bien! Si no te muestra ¡Aquí estoy! Bien Acércate a donde estamos No veo a Vanessa Pero no hay tiempo para buscarla ¡Maldito poseído! ¡Amigo! ¡Él es el que dejó nuestro reino en ruinas! ¡No es el reino en ruinas! Pero, tío ¡Muérete! ¡Qué malditas radas, tío! ¡Qué malditas radas! ¡Nosotros no somos siervos del demonio! Si no llega a ser por él, eh ¡No! Detente ahí Primero entregale el Grimorio a ese hombre ¿Eso no lo tenías previsto? Nosotros ya estábamos listos Porque sabíamos que intentarías destruir la barrera con tu antimagia ¿Qué haces? ¿Qué esperas para entregarlo? Liberarán a Nero y a Marí ¿Les entrego esto? ¿Sí? Eso fue lo que dije Entonces envainen las espadas Y aléjense de ellas ahora Muy bien, bien Entrégalo de una vez De acuerdo ¡Hasta! ¿Es otro hasta? Estábamos esperando a que desviaran su... ...hacia otra parte ¡Esa! ¡Magia de oscuridad! ¡Hasta de oscuridad! ¡Apagado! ¡Nooo! ¡Hasta de oscuridad! ¡Hasta de oscuridad! ¡Hasta de oscuridad! ¡Magia de joder! ¡Yuvia de ataca! ¡Nero, Marí, resista! ¡No lo permitirá! ¡Glado Pindral! ¡Glado Pindral! ¡Exalta! ¡Qué locura! ¡Esto sí es un relleno! ¡Esto por fin se me hizo más interesa! ¡Esto sí es un relleno! No lo que hace Naruto. Los compañeros van a ganar más tiempo. Magia de transparencia. Share the same fate. ¡Mari! ¡Esperen! ¡Háganse a un lado! ¡Stormat! ¡Mucoso! ¿Dónde estás? ¡Fármacos! ¡Gracias de agua! ¡Mito del dragón acuático! ¡Vamos a mirar feliz! ¡Es animación! ¡Papá! ¡No puedo controlarlo! ¡Nada vez es más pequeño! ¡Ya! ¿En dónde está Marid? ¡Hasta fue tras ellos a rescatar! Ni he pensado ir con él, pero el humo no me deja ver realmente nada. ¡Lo siento mucho, Gauche! Las trampas que puse en la plaza no se activaron. Parece que este humo perturba el poder mágico de algún modo. ¡Estos malditos nos jugaron sucio! ¡No! 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 ¡Ese es mi capitán! ¡Para Yami el humo no es nada! El humo se lo fuma. Y ahora con los refuerzos. Ustedes guíen a la gente a un lugar seguro. ¡Arrodíllense! ¡No! ¡Hasta este pavo ayudando! ¡Bueno! 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 ¿Ya se fueron? En este anime, eh. ¿Hasta dónde piensan llevarme? A ninguna parte. Tú tienes el poder de cambiar el destino según te favorezca. Sí. Y nuestro simple objetivo era alejarte de esa plaza. Ya veo, pero no necesito cambiar el destino. Mis compañeros seguro ya rescataron a las rehenes. Ya no necesito hacer lo que me pidan. Vemos que no podemos vencer. Además de que nos leerán los recuerdos y nos atrapan. Ya cumplimos con nuestro papel. Si con esto se cumple nuestro plan, entregaremos las vidas justos. ¿Qué cosa? Solo se quitaron la vida. Tan importante es este plan para ellos que decidieron entregarlo todo. Es por aquí. Todavía puedo sentir su ki. Hay que ser imbécil. Esto se acabó. Viste sin tener ni idea de qué éralo. Ahora deja el Grimorio ahí. Si te resistes, estas niñas morirán enseguida. No se asusten. Nosotros las salvaremos. ¿Qué vas a poder hacer tú en el poder del demonio? Bien hecho, señor Kabue. Vámonos ya antes de que nos alcance. No, vamos a matarlo justamente a mí. Pero ese no era el plan. Subestimé el poder que tiene. Las órdenes de los Caballeros Mágicos. Conseguimos atraparlos solo con algo de suerte. Pero ahora es nuestra única oportunidad. Cumplir nuestro objetivo. Pero señor... ¡Este no es el momento de acobardarse! Ten un poco de respeto. Ese es hasta. Ese es hasta. ¡Desgraciado! ¡Nero! Si decides esquivar esto... ¡¿Dónde apuntará la niña?! ¡Magia de papel! ¡Yo voy a las sacas! ¿No? ¿Pero cómo ha llegado... ¿Yuno? ¿Cómo ha llegado Yuno? ¿Acaso ustedes son los Devil Vanishers? ¿Yuno? ¿Qué haces aquí? ¡El Papa de Sasuke! ¡El Papa de Sasuke! Esto no era parte de nuestra misión. Pero el Capitán Vengeance nos dijo que fuéramos un poco... ¡Dios! ¡Pero dinos hasta! ¿Te encuentras bien? ¡Por ratas! ¡Pero tiene el Anero! ¡Por ratas! ¡Ya se ven, malditos! ¿Qué? Va... Va de sobrada, ¿eh? Estuvimos muy cerca de capturar a Asta. No van a poder atraparnos ahora. ¡Va de sobrada, Yuno! ¡Suelte, Nanero! Si alguno se acerca más, entonces esta chica morirá. Cuidado, ¿eh? ¿Están pensando en escaparse? ¡Imposible! En el Grimorio de Cinco Hojas viven los demonios. Y tienen el Grimorio de Asta. Por tanto, yo custodiaré esto. Hay que recuperar a Nero como sea. Como sea. ¡Maldición! ¡Asta! ¡Asta! Mi moza, revisa que Malia esté bien. Oye, no. Hay que caer muy bajo para probar a su Grimorio. Esto es inaudito. Pero, aunque tú no lo tengas, puedes usar sin problema tu mágica. ¿Cómo dices? ¿Qué estás diciendo? Es cierto. ¡Tener los cuadros! Mi poder mágico es nunca rendirme. Recuperaré a Nero y al Grimorio. Cuésteme lo que me cueste. Dios. ¡Qué motivada llevó el manto! ¡No te mueras, Marí! Aún es pronto para que seas un ángel de verdad. ¡No dejes solo a tu hermanito! Owen vino y me dijo que tardaría un poco en despertar. Solo está descansando. Ya veo. ¿Pero Marí está bien? Sí. Lo de que el relleno de este anime me motive de esta forma. ¿Qué quiere decir, chicos? Hoy quedó claro que mis subordinados estaban involucrados en todo esto. Me disculpo por mi falta de supervisión y cuidado. Dijiste que tenían sentido de la justicia. Usar a la gente como rehenes es lo que hace un grupo de cobardes. Es posible que el enemigo los haya engañado para luego utilizarlos. Tal vez robarle el Grimorio a Asta fuera el único objetivo de Kabwe en los del Concilio. Lo que pasa es que estos capítulos no se pueden dividir para YouTube, ¿eh? Esta mañana no te vi. ¿Y eso que le juraste lealtad a Julius llorando como un bebé? Lo siento, Jan. Yo le pedí que fuera a ser guardia en la frontera. Sería un problema que el reino de la PIC moviera sus fichas ahora. Escuchen. Antes de seguir, vean esto. Miren, podré estudiar los recuerdos de los Devil Banishers que atrapamos. Y la mayoría eran mercenarios contratados. Disculpen que entre, pero es urgente. ¿Qué sucede? Es que tengo una llamada de Kabwe. ¿Qué cosa? Habla Kabwe. ¿Dónde estás ahora? Esas, esas chicas no estaban buscando la extinción de los demonios. En absoluto. Todo lo contrario. Solo, solo querían obtener su poder. ¿Cómo dices? En realidad, ellas veneran a los demonios. Son parte de los creyentes. Voy a cortar. No el directo. O sea, seguimos en directo. Pero para YouTube. Lo que acaba de pasar. Atención a lo que voy a decir, ¿eh? Atención al facto que me acabo de tirar. Que me voy a tirar. Atención, ¿eh? Voy a titular esta parte para YouTube. El relleno de Black Clover es mejor que Naruto. O sea, esta parte له que irá 형 la creyente de los enemigo, ¿eh? Gracias.